Arte y espectáculos se honran otra vez con la presencia de Sabrina Lara. ¿Ustedes se acuerdan de Las Vengadoras? ¿Se acuerdan de su amigo el Tarta? Bueno, aquí la tenemos y le decimos Hola, ¿qué tal Sabrina? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Qué lindo de nuevo estar acá charlando El que ya sos una amiga de la casa, o sea ya... Me encanta Vos tenés que contarnos todo lo que haces Y como siempre, aparte de ser profesora de canto Que tienen que buscarla en la red Porque ella enseña canto también en la red y canta precioso Tiene un emprendimiento nuevo, raro, distinto Contanos un poquito Bueno, vamos a hablar de esta locura que estamos haciendo Con el equipo que se llama Vengan de a Uno Que así se llama el ciclo Es un ciclo que tiene cinco ficciones De cuatro ficciones, perdón Y ¿por qué se llama Vengan de a Uno? Porque es una ficción de uno para uno ¿Por qué medio? Por medio de una videollamada de WhatsApp No, no te puedo creer Sí, entonces Te hablo puntualmente de mi ficción Que se llama Casa Prestada Que uno se mete en alternativa teatral A ver qué hay, ¿no? Porque hoy en día está lleno de propuestas así Vía streaming, no presenciales, ¿no? Digamos Cosas filmadas Y esto es muy particular Y es el único proyecto por ahora Que tiene estas características Que entras, ves cuál te gusta Si te tienta la gráfica, la foto, el nombre Como todo Y te metes a comprar una entrada común Como si vas para ir al teatro Elegís el día y el horario Porque están estipuladas ahí Qué días hacemos función Los sábados, domingos, por supuesto Siempre los fines de semana hacemos más Elegís día y horario Y en ese día y en ese día que vos elegiste En donde dejaste tu teléfono Te voy a llamar Te va a llamar la actriz en este caso Te va a sonar el teléfono Y vas a empezar a ver esta historia Que es en vivo Es en vivo total, total, total Y es interactiva Y en esta cuestión de que es interactiva Entonces, no solo mirás Como un espectador, una espectadora Ya que vamos a conversar O sea, que yo puedo interactuar con el actor Digamos Exactamente Entonces, eso también está bueno Y se avisa Y uno cuando se mete a comprar la entrada Ves, lees, que es interactiva Por supuesto, le podés ser un espectador O una espectadora que no quiere hablar Y vas a ver una ficción linda igual Vení, tenés que participar No, 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 podés mirar Y nada más como cuando vas al teatro Digamos Claro Pero esto, como es en vivo Real, real Y la actriz o el actor Te hace la función Digámosle, sí, a vos Empiezan a pasar cosas Por supuesto Todas las historias tienen un nudo Un problema, un conflicto Y hay que resolverlo Y el espectador O la espectadora se pone Le empieza a hacer una ayuda Para este protagonista Es muy interesante No, 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 no Ya quiero estar Ya quiero estar ¿Cuándo empieza? Mirá, ya Esta semana ya estrenamos Entonces, está la web Vengandeauno.com Entonces, ahí están las opciones Para ver Y los días y los horarios Vengandeauno.com Así como suena Entonces, vamos A tenerte, pero A vos o al actor En una función privada Función privada Uy, Jaime Jacobson ¿Cuántos años Goña ha conocido? Sí No, pero Pero sí Es una frase Es una cosa Que me suena tanto Este, pero Qué bueno, Sabrina Qué propuesta Diferente Y linda Porque hay que Experimentarlo esto Muy, muy, muy Y sabés que Está bueno Y para cerrar también Te quería contar Que le estamos dando Como también mucha promo A las Funciones grupales Viste que Se pueden hacer Videollamadas grupales Por WhatsApp Puedes hablar con uno O con varias personas Sí, cuatro o seis Creo que permitía Sí Claro Nosotros tenemos Un máximo De tres espectadores Claro Para que se vea bien Para que se vea bien Para que no se haga Tan chiquitita La pantalla Ajá Y bueno Y lo podés tomar Como si fuese Vamos a hacerlo Entre comillas Una salida teatral En donde te encontrás Con tal o cual amiga Claro Y te ves Algo Qué lindo Sí, pero lo lindo Es que Que tengas una amiga En Córdoba Y otra amiga En Devoto Y otra amiga En Ciudadela Y todas puedan ver Esta ficción ¿Entendés? Ah, pero Qué interesante Pero le estás Enquilo Nos estás dando ideas Muchas, muchas ideas Eso Suponete que yo Mi hija la tengo A 70 kilómetros De acá A la otra 80 Digo a las chicas Chicas vamos al teatro Y las tres Estamos en una videollamada Exactamente Qué bueno señora Qué bueno La felicito Y bueno Te deseo Que te vaya genial Empezamos el miércoles A las 20.30 Es la primera función Exacto Es la primera de la semana Y después hago También jueves Viernes Sábados Y domingos Bueno Ahí está Vamos a encontrarnos En vengandeauno.com Compramos la entradita Por alternativa teatral Y vamos a disfrutar De Sabrina Lara Muchas gracias Por favor Arroba Sabrina Lara O K O si no Tu Instagram Como profesora Es R fácil Es Arroba Clases de canto Sabrina Lara Muy bien Quieren aprender a cantar Arroba Clases de canto Sabrina Lara Quieren disfrutar De una obra De teatro diferente Bueno Vamos a Vengandeauno.com Y la vamos a disfrutar Qué genial Que estás Siempre ayudándonos Muchas gracias Gracias por este ratito No Por favor Siempre ahí Por favor Y mis saludos Al tarta Por favor Decile Que siempre Siempre Decile Que la tarta Va a estar En nuestros corazones Es una amiga De la casa En remixados Y cuando quiera Venir Le hacemos El aguante También Siempre Te quiere Te quiere la tarta Te quiere un montón Bueno Bueno mi vida Que tengas Todo el éxito Del mundo Y este Y el miércoles Entonces Que es hoy Hoy a las ocho y media Por favor Terminan remixados A las seis de la tarde Ocho y media Terminan remixados Compran la entrada En alternativa teatral Y si no Pueden hacerlo mañana A las ocho O el sábado y domingo Exacto Tenés muchas opciones Casa prestada Si se llama la mía Casa prestada Casa prestada Con Sabrina Un beso gigante Bueno Te quiero mucho Mua 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 Chao querida